Viernes 28 de septiembre y en esta semana, apenas hace dos días, Javier Duarte ha sido sentenciado a nueve años de cárcel, que entiendo por buena conducta podría reducirse hasta tres. Se deja intocada prácticamente la enorme fortuna de la que se hizo robando al pueblo de Veracruz y al pueblo de México y le dan una multa de casi 59 mil pesos. Si un pobre se roba en la esquina un bolillo, le avientan hasta 10 años. Hay gente, ahora que estuve en Santiago de Angustenco, no sé si sea inocente o culpable, pero me conmovió una madre que se me quería hincar llorando, pidiéndome ayuda, porque su hijo fue acusado de un delito que ella sostiene, no cometió y le dieron 70 años de cárcel, no secuestro por cierto. Lo acusan de haber visto una violación supuestamente. Ella sostiene que es falso, las cárceles están llenas de inocentes, de pobres, el poder judicial es el más corrompido del país, la gente desesperada frente a los atropellos, frente a los abusos, frente a la impunidad, se dan cuenta que no es el fuero. Javier Duarte no tiene fuero, no es el fuero, es peña en complicidad con el poder judicial. En la elección del primero de julio se eligió el poder legislativo, se eligió el poder ejecutivo, pero no el poder judicial. Me parece que cada vez se perfila más la necesidad de convocar a un congreso constituyente, una asamblea del pueblo donde se restablezca la Constitución del 17, se rehagan los poderes de la República y se plantea una profundización del país, porque las presiones tan enormes sobre el presidente electo, la legislatura apenas está tomando control y se va con pies de plomo por las presiones existentes y la impunidad, la corrupción y la franca burla del actual gobierno está ahí. Por un lado una aparente transición de terciopelo le llaman, pero abajo las aguas agitadas, las presiones, los insultos, las provocaciones. Simplemente cierro con esto. Compareció el secretario de desarrollo social Pérez Magaña, Eviel Pérez Magaña, dijo que habían construido diez mil casas para damnificados. ¡Qué caradura! Le dije, ¿dónde? ¿En qué lugares? De los datos. No, a esta hora, compareció el miércoles, martes, esta semana martes, a esta hora no ha dado los datos, porque no existen, porque mienten con una cachaza impresionante. La gente está indignada por lo de Javier Duarte, tiene razón, pero César Duarte está libre, lo pueden extraditar y no lo hacen. Y Borges está en espera de ser también tratado con absoluta dulzura. Rosario Robles impune, Ruiz Esparza impune, el propio Enrique Peña Nieto impune. Y cuando salgan y aunque se armen unos expedientes del piso al techo, el Poder Judicial seguirá garantizándoles la impunidad. No es el fuero, no se hagan bolas. Tenemos que cambiar el país, no es un asunto de parches. Y si el pueblo no empuja, nada va a cambiar. Les invito a que reflexionemos sobre ello y a que hagamos nuestra parte en empujar el proceso de transformación que urge en el país.